Autocares Valdarán Dispone de servicio para traslados desde una persona, grupos reducidos de 7 a 22 y grupos grandes hasta 54 personas. Realiza escolares, excursiones, convenciones, transfers, servicios discrecionales de ámbito nacional e internacional, usuarios con discapacidad, bicicletas, gran volumen de equipaje, etc. Nuestros vehículos son de última generación, otorgando a los pasajeros un viaje ameno, confortable y seguro, tratando de dar a los clientes y usuarios un servicio personalizado con la máxima profesionalidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!